Mirábamos de pie por la ventana al sol, al cielo, las nubes y adiós. Sabía yo creer el cuento sin razón, al hada, la bruja y a vos. Sabía correr, podía reír, y creo también era feliz. La escuela estaba ahí, esperando por mí, mi patio, mi banco marrón. Todo estaba muy bien, si sabía la lección de historia, de inglés o de amor. Siempre fue igual mi profesor, siempre tuvo él la razón. Y un día descubrí que empezaba a crecer, sentí, lloré y creí. De pronto fui un varón, que no tenía mujer, y quise poderla conseguir. Que tonto fui, se rió de mí, y que iba a hacerme rey también. Y ahora miro atrás un poco, y hace tanto que pasó. Y todo lo que yo amaba, ya no es mío y se escapó. Y ahora estoy tan confundido, niebla y humo alrededor. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está Dios? Dime, ¿quién me lo robó? Y vuelvo a caminar, y empiezo a recordar. Mi casa, mi Padre Jesús. Y tengo que elegir, es tiempo de partir. Mi vida, mi amor y mi luz. No sé muy bien, qué voy a hacer. Yo quiero mi fe, yo quiero creer. Mi casa, mi vida, me lo voy a hacer. Amén. Amén. Amén.